estaba más fresco aquí decir no tal vez sí y ahorita en este solazo y saliste de aquí del camión y ponerte de afuera pero uno por uno por bajar y como que yo pude ver que era la muerte y de repente salió temblando la cosa en el momento del temblor fuerte fue que estaba soñando bien 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 y de repente estábamos en la cama y estábamos ahí rayando y a ratitos empezó a mover y a mover y a mover a las dos cuartos las causas ya lo sabemos todos de antemano dijiste vos mismo ya todos sabemos por qué tiembla sabe por qué tiembla porque vamos a ver porque lo acabo de decir yo vamos a ver dale 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 yo quiero yo quiero yo quiero no 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 pues no que hubo un temblor que sí fue bien fuerte que como la una y estaba en la marca y afuera cuando de repente yo llegué en el viento o ya que venía como una ola estaba norteando pero el hacía como un chiflido bien bien pero bien feo y después comenzó a temblar y decía las cuando tiembla yo siento como que chifla y el otro fue como las siete y algo porque estaba en la universidad yo y ahí estábamos ahí estábamos por la laguna de chamico nosotros cortando caña enviar al tufo que llegó de como de azufre esas capas son las que se bajan una para abajo chocan o se nivelan o se acoplan se acoplan con estos dos manos así ve esta es una capa y esta es la otra capa así así están están así va entonces digamos de que en un derrumbe por ejemplo si te ha fijado que de repente empieza a derrumbarse una partecita aquí y así va entonces cuando hay un derrumbe más grande así esto puede ser dentro del mar no es necesariamente en tierra entonces hay un derrumbe más grande de estas capas son dos capas que no se juntan de las dos esta es la capa caribe y esta la capa coco que son las dos que estuvieron fallando ayer entonces si está esta la coco y este la caribe entonces esto tiene un derrumbito así pequeño queda así entonces la esta parte se empieza como a mover y ahí es donde cuando cuando este movimiento pasa dentro del mar es como se generan los tsunamis porque provoca una ola lo que decía con el viento va pero en el agua si pasa eso que cuando se acopla una capa cae sobre la otra entonces levanta la como continuar una piedra dentro del agua pues dice que ellos estaban en la playa la orilla de la playa de pedrito y bien vieron que el mar bajo el nivel bien sabido que bajó el nivel del mar y además se volvió a levantar y saltó la ola para afuera pero ella de una tormenta en una tormenta como un tornado pero el mar y tromba de que les tire el mar pero por bajo por raíz porque si se sacaron porque cuando nosotros después estaban todos secos saben que viene una ola grande yo sigo una noticia la verdad que me la noté vi de ese pero no le pude tanta importancia desde el juego como estiran misiles de uno al otro como con nosotros agarramos con un hito sí pero que israel israel siempre un país pequeño como el salvador imagínense y siempre ha estado en conflicto con los países árabes siempre siempre desde desde los tiempos de la biblia siempre han tenido conflictos con los demás por eso no por eso conviene vivir en un pequeño fi así como el como por ejemplo las cien horas con honduras se agarraron pero pero si fuera por tierra que se agarraban pum 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 que te mato te mata me mata y así va pero pero en las fronteras porque nosotros mismos los brutos matándonos uno contra otro en un país supuestamente por eso empezó al final política todo y como rambos que digamos que rambos y si no se cuidan esta puede empezar la porque ya luego eeuu se mete a defender a israel porque ir eeuu siempre 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 toda la vida siempre ha intercedido por israel el día de ayer accidente y aquí son los días fue un edificio entero que destruyeron es un accidente es parte de los daños que según tenían planeado un bomba al que era una base viniendo rusia aquí a pelear con todos con chuladas de armas y aquí con hondillas y nosotros hagamos la mona firme vamos a ver si aquí ha sido una silla esto no estaba entonces el presupuestado jenny la señora de la rabadía dice que de la hamaca a la silla es fácil le quiero a ver es que yo ni de aquí no viene hola seguramente aquí está listo mi nombre es el 392 la señora de la hamaca es que ya está llegando por qué cree que le dice ajá buenas buenas tienen horno ¿qué es la casa? la niña de la tienda ajá buenas permiso permiso anda piso permiso nunca mas piso buenas 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 ¿qué tal? ¿cuál es su nombre? fidelina niña fidelina a ustedes ya le cuesta caminar dice ya no puede caminar ok vaya entonces qué gratis no estés 83 y de qué le dependió eso que él hace cayó y se fracturó se fracturó la espalda la que la cadera se la quebró luego eso no tengo que grabar porque tengo almacenado con un trapo yo no puedo ni abrazo no lo tengo va entonces le vamos a dejar una silla de ruedas nueva si gusta agradecer las personas que la mandan a regalar va a decir gracias bueno entonces ahí la vamos a dejar la silla de ruedas bueno con permiso adiós y eso pase casadillas y así les hampa un montón de fuegos pero yo que agarro paralelo y agarro paralelo todo se ahuma en las casas es que tiene que buscar el horno tiene que hacerle una una casa chica aparte y ahora qué bueno pasaron los tíos los deis nosotros hacemos una no le gustan la deis dice que sí sabe se acabaron que tiene una casa de él está bien chivo el tío la deis vamos a ver vamos a ver vamos a ver eso es lo que pierde los niños ahora a la edad de ellos como de chuga nosotros jugando carritos trompos chibolas los carritos que usaba así entre más bonitos más cuadraditos los hayan mejor hasta me peleaba con los bichos el sobrino de nosotros está como así miren chiquito y como eso lo lleva ahí en la tabla solo para viendo tele ya ves cuando nos va a enseñar le agarra feo yo amo no ojalá que te arruine a ver qué vas a ver después no no yo cuando llegó aburrido estoy tanto y ahora cuando no hay internet los bichitos de la marisa o cuál fue la más chiquitín y ya está vicioso y sólo a la señora que necesitaba la otra silla como ella ya murió entonces dice ella si hay que hay otra señora se le podemos regalar un bastón pero entonces y entonces ahorita sólo el kilo 5 no falta también estaba una señora ya pero eso no la llamó el día que vaya entonces aquí lo lleva no